Si recibes una llamada telefónica y te piden dinero diciendo que algún familiar está detenido, amenazan con secuestrarlo o hacerle daño, tuvo un accidente o fue ganador de un sorteo o rifa, ten cuidado, puede ser una extorsión o un fraude, no entregues dinero, conserva la calma, contacta a tu familiar y llama a la Policía Federal Preventiva al 0-800-440-3690 y en el Distrito Federal al 5484-0490. Secretaría de Seguridad Pública. Juntos por un México seguro. Secretaría de Seguridad.